Para que termine este documental, que la sensación que yo tengo es que ha sido eterno, yo creo que faltan dos minutos. Ese es mi deseo. En literatura, ¿se tiene talento o no se tiene talento? No se aprende a escribir bien. Vayan a todos los talleres literarios y eso los puede ayudar mucho a amar la literatura. No los va a ayudar a escribir con talento. El talento se tiene o no se tiene. Y esto es en todo. Es en música y ya está, es en carpintería. Ahora, mi consejo al joven escritor es que lea mucho, que lea mucho, que lea mucho. Que aprenda a copiar, que tenga talento para copiar, que escriba mucho, que escriba mucho. Y sobre todo, que en determinado momento se pregunte, ¿soy bueno o no? Y si decide que no, que no escriba más. Se me ocurren muchas más cosas de las que puedo escribir. O sea, ya sé que me voy a morir sin escribir todo lo que quiero escribir. Y sé algo peor, que me voy a morir sin escribir mi mejor libro. Hay una anécdota sobre Shostakovich, que muere a los 75 años. Es un músico que yo adoro. Tiene una producción impresionante. Y la anécdota es que se estaba muriendo y le sacan la partitura. Y él sigue escribiendo, se muere. Esa es mi ilusión. No sé con la computadora cómo va a ser, pero... No, 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 no imagino dejar de escribir. Bueno, terminemos con esto, ya está. Vamos a comer y se acabó la película. Yo vengo a las 10 de la mañana, si querés. Duermo a las 10 de la mañana. Duermo a las 10 de la mañana. Suponiendo que dentro de 100 años todavía el mundo exista, cosa que yo no creo, o que creo que dificultosamente se llega a realizar, debido a que el hombre insiste en la devastación de la tierra a través de un armamentismo que no se detiene y un poder destructivo que no se detiene. Pero bueno, suponiendo que dentro de esos 100 años todavía existe el mundo, ustedes van a ser muy afortunados porque van a existir en ese mundo. O sea que van a ser sobrevivientes afortunados. Entonces, lo que yo les recomiendo, que atravesé por un mundo de caos, de sufrimientos, de guerras, de matanzas, y en mi país de 30.000 desaparecidos, lo que les puedo recomendar es que lo más alto que puede conseguir el ser humano sobre esta tierra es la alegría. Y la alegría se consigue después de haber atravesado el sufrimiento. Pero el sufrimiento en sí mismo no sirve para nada. Sirve como escalón para llegar a la alegría, que es la alegría con uno mismo y con los otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.